Tengo una piel hermosa, oscura y fuerte, resistente al sol, pelo rizo, kinky, 4C, protector del calor. Mis labios sin silicona, con tu anhelado grosor y del tamaño del titanio en mi intelecto, en su esplendor. Yo soy N-G-R, 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 orgulloso, porque ser negro es hermoso. Soy N-G-R, 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 yo orgulloso, porque ser negro es hermoso. No malinterprete por favor, rimas claras para el buen entendedor. Hoy vengo a expresarle mi sentir cantando, aunque no soy tenor. El orgullo que siento por mi color, y es que yo soy negro. Como el Rey Pelé, como Usain Bolt, como Tupac, Bob Marley, Elbeni, como Vicky Small. Rosa Par, Erika Batu, Javier Sotomayor, Lauren Hill, Jesse Owen, Marcon X. Loco, yo soy negro. Simónimo de firmeza, de valor, de creatividad, alegría, de destreza, de sabor. De historia, de lucha, de resistencia, fuerza y honor. Un legado al color, pertenezco, gracias al señor. Soy N-G-R, 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 N-G-R. G-R, orgulloso, porque ser negro es hermoso. Soy N-G-R, 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 yo orgulloso, porque ser negro es hermoso. La historia es manipulada y su esencia distorsionada, conveniencia pa' crear una filosofía errada. No soy descendiente de esclavos, camarada. Yo soy descendiente de personas que fueron esclavizadas. Y ahora entendí por qué me discriminan. Envidia es mi pie, que con 90 años lucirá divina. No se arruga, no se mancha, luce saludable y fina. Somos fototipo 6, bendita la melanina. Muestra y luce tu belleza, que es más grande, no inferior. Resalta tu fortaleza y no le restes más valor. Analiza y mira el mundo alrededor, haciendo el amor. Músico, deporte, siempre un negro es el mejor. Soy N-G-R, 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 yo orgulloso, porque ser negro es hermoso. Soy N-G-R, 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 yo orgulloso, porque ser negro es hermoso. Tengo una piel hermosa, oscura y fuerte, resistente al sol, pelo rizo, kinky, 4C, protector del calor. Mis labios sin silicona, con tu anhelado grosor y del tamaño del titanio, en mi intelecto, en su esplendor. Yo soy N-G-R, 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 yo orgulloso, porque ser negro es hermoso. Soy N-G-R, 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 yo orgulloso, porque ser negro es hermoso. Soy N-G-R, N-G-R, yo orgulloso, porque ser negro es hermoso.